Turismo, financiamiento como herramienta de gestión. Financiamiento como herramienta de gestión es uno de los temas que se trató en el 37º Congreso de Agentes de Viajes que se está llevando a cabo en la ciudad de Rosario. Y por supuesto vamos a dialogar con uno de estos panelistas que ha tratado este tema, por supuesto, con mucha experiencia, Gonzalo Casanova Ferro, Director Nacional de Gestión de Calidad Turística. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, muy bien. Muy contento de estar en Rosario, muy contento de poder participar en este encuentro de agencias de viajes. Bueno, un tema sobresaliente, diría, ¿no? Porque, bueno, un tema de inversiones, sobre todo en aquellas pequeñas y medianas empresas que por ahí quieren expander su producto, su mercado y no tienen cómo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que hicimos hoy fue presentar tres cosas. Por un lado, el enfoque del Ministerio en todo lo que hace a financiación dentro de un capítulo mayor que es la Dirección General de Inversiones. Por otro lado, lo que hizo Adolfo fue presentar dentro del esquema de CEPIME cuáles eran las herramientas de financiación disponibles para, como vos bien decís, nuestras empresas turísticas que en un 90% son pequeñas y medianas empresas. Y, finalmente, Mabel, lo que ha hecho es presentar la ventanilla de CEPIME que termina de abrir la Asociación Argentina de Agencias de Viajes. Me parece que esta es una herramienta clave. Esto tiene que ver con el hacer. Esto tiene que ver con la competitividad. Nosotros lo hemos enfocado en particular para lo que es implementación de sistemas de gestión de calidad. Pero, en verdad, estas son herramientas que pueden ser útiles no solamente para los programas de calidad, sino para aquella empresa que quiere mejorar su página web, para aquella empresa que quiere instalar un portal 2.0, para aquella empresa que necesita algún tipo de asistencia técnica para la elaboración o el diseño de un producto turístico muy específico y necesita contratar un profesional que lo asesore en este sentido. Digo, tiene varias utilidades, sin perjuicio de que hayamos puesto el acento en lo que es sistemas de calidad. El desarrollo debe ir acompañado de calidad, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Vos podés tener el mejor de los hoteles, que si no te atienden bien, si el proceso de ingreso del pasajero a las habitaciones es tortuoso y demás. Por más que tengas la infraestructura, hay algo que te está faltando. Bueno, acá se han tratado distintos temas. Bueno, el tema de tecnología, por un lado, ¿no? En el cual, bueno, cada vez las agencias utilizan más el tema de Internet. Pero hay algunas que todavía siguen manteniendo su estructura, la antigua, ¿no? Y que, bueno, tanto de una cosa como la otra quieren mantener ese estándar de calidad que es la atención directa con el pasajero. Sí, sin duda. Me parece que una cosa no es excluyente de la otra. Es decir, uno puede tener un trato personalizado, puede, digamos, seguir vendiendo como tradicionalmente lo ha hecho. Y no compite con otros canales porque el segmento de la persona que compra por Internet, por ahí, es un segmento al que no le interesa concurrir físicamente a un lugar o no necesita de ese valor agregado que es la persona que puede asesorarlo personalmente y entender específicamente un abanico de posibilidades que puede tener el que viaja y que son difíciles de transmitir vía Skype o vía chat. Digo, no son excluyentes. Son distintas formas de comercialización y creo que no hay que desaprovechar ninguna. Comenzaste esta charla anunciando, bueno, tres tipos de financiamiento que se vienen realizando a través del Ministerio y de otros organismos, ¿no? Sí, yo comentaba los programas. Básicamente me hablaba del programa de inversiones, del programa nacional de inversiones, que tiene que ver con el sector público, tiene que ver con obras muy concretas de señalética, de senderos, de puesta en valor de patrimonio cultural o natural. Hablaba también del programa para... de la guía que nosotros tenemos y que elaboramos dentro del Ministerio para los inversores pymes turísticos y hablaba de la línea de créditos de ACETUR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un mix, porque ahí participa el sector público y el sector privado, ¿no? O sea, si bien pueden ser clústeres de empresas privadas, tiene que haber una consonancia con el sector público, con una unidad de verificación técnica que tiene cada región y además tiene que estar alineado con los objetivos del plan federal estratégico, ¿no? Pero si cumple esos requisitos, implica algún tipo de innovación tecnológica y de desarrollo federal, por supuesto que entre. Gonzalo, gracias como siempre, ¿eh? No, al contrario. Gonzalo Casanova Ferro, el director nacional de gestión de calidad turística del Ministerio de Turismo de la Nación. Ferro, presentación temporada de invierno en Entre Ríos. Turismo Visión Argentina, estamos con el presidente de la filial de FEGRA en Paraná, Marcelo Barzulia, que nos va a contar un poco este lanzamiento que han hecho aquí en Buenos Aires, que seguramente va a tener muy buenas repercusiones como siempre, ¿no? Sí, sí, bueno, agradecer a las autoridades de FEGRA nos prestaron nuestra casa también, porque nuestra casa para hacer el lanzamiento del producto de invierno de la provincia, termas y todos los productos que tiene la provincia en invierno. Bueno, y esperándolo nosotros desde Paraná, desde el corredor del Paraná, tenemos tres complejos termales dentro del corredor del Paraná, y Paraná es una ciudad linda para disfrutarla. Bueno, los invitamos a Paraná y de ahí a moverse en los tres complejos termales que tenemos la provincia. Aparte, bueno, de todo lo que tenemos nosotros, referido a la historia, a lo que es la pesca, a las distintas actividades que tenemos hoy en la ciudad. Bueno, el crecimiento que ha tenido en cuanto al sector gastronómico de la ciudad ha sido realmente muy importante este último año, ¿no? Sí, se ha puesto muy de moda, digamos, la gastronomía como una salida económica para muchas familias, son emprendimientos, normalmente son emprendimientos familiares, y se ha hecho como un polo de desarrollo en un sector de la ciudad, todos, viste, como tiene Buenos Aires acá, Palhermoso, como tiene también, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, ahora el barrio Candioti, que es un lugar que se ha hecho muy de moda, todo lo que es el movimiento gastronómico. Paraná lo tiene en una parte de la ciudad, cerquita del centro, con lugares muy bonitos como para poder ir a disfrutar de ricos platos. Un crecimiento bárbaro para Paraná, recién lo decíamos con Juan Carlos Laurencilla, el secretario de Turismo, que por ahí era impensado para otros años, cuando la gente de pronto iba a comer un asadito y se volvía, ¿no? No, bueno, sí, Paraná, digamos, va aumentando el pernocte de los visitantes, hay una, digamos, una conectividad ahora con la ciudad de Santa Fe, importante, se terminó la ruta 168 y se transformó en una autovía, esto también le da una comunicación más fluida a toda la gente que viene de Rafaela o de Córdoba, tenemos mucha gente que nos visita de esos lugares también, ni hablar de Rosario y, bueno, y Buenos Aires, que es nuestro principal emisor de visitantes. Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos y, bueno, los esperamos a todos en Paraná cuando quieran.